hola gente cómo están con este vídeo lo que le voy a estar mostrando es la review o el revisado de este osciloscopio que tengo acá es un osciloscopio la marca rigol como se están dando cuenta o raigol depende como lo llamen es la línea mco 5000 en este caso es el 574 74 porque es cuatro canales como podemos ver acá y 70 megahertz por canal pero como ustedes saben la marca rigol normalmente les vende las claves para expandir los niveles del osciloscopio del instrumento para elevarle las prestaciones en este caso tiene todos los niveles más altos porque se le pusieron todas las licencias más altas para poder llevarlo al límite que en este caso serían cuatro canales de 350 megahertz lo cual es un montón es es bastante es mucho y aparte no sólo eso sino que también es un osciloscopio de 8 gigas amplias que es una cantidad de muestras extremadamente alta no es muy común en osciloscopios de esta gama tener 8 gigas amplias lo normal es 1 o 2 gigas amplias pero 8 estamos hablando de osciloscopios con prestaciones superiores lo cual está bastante bueno porque lo hace muy competitivo con el resto de las marcas que también ofrecen la misma cantidad de samples y demás y son bastante más caros entonces es bastante competitivo está bastante interesante este osciloscopio me lo está dando la gente de RF technology es una empresa argentina que se encarga de distribuir de osciloscopios de rigoles representantes y aparte también hacen calibraciones reparaciones de equipos relacionados con RF y demás lo cual está bastante bueno les dejo el link en la descripción y si van a comprar algún equipo en RF technology no se olviden de mencionar que lo vieron acá en el GPL así que bueno yo les voy a empezar a comentar un poco de qué se trata y ya lo vamos a aprender primero en la caja bueno como ya verán lo tengo montado acá arriba del analizador de espectro así que ya lo abrí y ya estuve jugando porque obviamente uno juega pero bueno en la caja lo que viene son algunas bolsitas por ejemplo esta que está acá es un conector usb porque tiene interfaz usb con la computadora después nos vienen que bueno obviamente todo lo que es el manual la garantía bueno lo que viene con todo instrumento que nunca nadie lee porque a nadie le importa pero viene ahí y después vienen dos bolsitas que son las puntas obviamente una está vacía porque ya la estuve usando y después tenemos la otra bolsita de puntas que está acá que yo no la no la abrí porque por el momento no usé todavía los otros canales secundarios que tiene ahí en este caso son puntas de 350 megahertz no es poca cosa como podemos ver acá yo les voy a mostrar las puntas para que las vean y acá tenemos las puntas por ejemplo son puntas de 350 350 megahertz como podemos ver acá no sé si se llega a ver bien yo las veo bien pero bueno después en la cámara me dirán ahí tiene 350 son puntas que vienen con división por 1 y por 10 lo típico de toda la vida podemos sacarlo tiene el accesorio para hacer mediciones de bajo ruido con con las terminales bueno podemos sacar obviamente esto como cualquier osciloscopio bueno es una punta no sea tampoco tiene no tiene mucha ciencia una punta pero es una punta de 350 megahertz que no es poca cosa porque es una punta que nos ofrece trabajar un ancho de banda bastante interesante es conector bnc obviamente y bueno acá tiene un sello de tv de buenas certificaciones como podemos ver acá y bueno son cuatro puntas de ese estilo no sea nosotros como ustedes ya saben se ponen acá de esta manera no hay ningún problema bueno los osciloscopios aparte viene con el interlock el interlock es el cable de alimentación y algo que les quiero comentar es que es bastante finito como se puede ver acá es bastante finito la verdad no sé si es igual de finito que el 1074 que 1054 zeta de toda la vida y bueno la verdad que está bastante bien es bastante bastante compacto no por por el tamaño si los cocos bastante grande bueno visto eso lo que vamos a hacer ahora es prenderlo pero bueno les voy a comentar más o menos de qué se trata y por qué tarda no también porque uno dice tarda mucho bueno si ustedes agarran un osciloscopio de lo que cuestan 15 mil dólares adentro tiene windows y tarda mucho más que este así que no se quejen pero bueno este es este osciloscopio es un osciloscopio que viene con linux adentro o sea todo el todo este operativo está basado en linux lo cual está bastante bien y les voy a traer un dato de color no está para nada mal que venga con linux porque yo he escuchado historias de otros osciloscopios de otras marcas muy costoso que venía con windows y por poner un pendrive con virus el osciloscopio dejó de funcionar bien entonces que sea con linux para mí es una ventaja pero bueno para los que me preguntan siempre en instagram es un osciloscopio obviamente que tiene fpga por todos lados este caso usa xilinx la serie sync 7000 después tiene un micro dual core arm 9 y algo que muy importante que es pantalla táctil es una pantalla grande es una pantalla que tiene no sé cuánto tiene debe tener nueve pulgadas o diez pulgadas la verdad que bastante era más grande que una tablet así que es bastante importante bueno tiene algo muy interesante que a mí me hizo que después de usar esto no quiero usar ninguna otra cosa que es esto es la pantalla táctil la pantalla táctil uno va a decir bueno pero no es tal no es tanta cosa es una pantalla táctil no tiene no tiene mucha ciencia está bien pero uno está muy acostumbrado a trabajar con pantallas táctiles por el celular por la tablet por lo que sea es muy común y es muy intuitivo querer meter un dedo acá y tocar y después cuando me pasó que salí acá y me vine al analizador de espectro hacer otra cosa y me faltaba la pantalla y tenía nada con la ruedita y que se yo y la pantalla es mucho más cómoda bueno así que un gran punto a favor es la pantalla por más que usted diga nada no tiene mucho que ver bueno tiene bastante que ver es bastante cómoda y bastante grande así que a mí me pareció importante bueno voy a hablar un poco las interfaces para los que me preguntaron tiene interfaz del tipo usb para para conectarse a la computadora de interfaz lan ethernet lo cual podemos conectarlo a internet y mediante ip podemos acceder de manera remota podemos acceder mediante consola podemos acceder mediante página web tiene una página web también tipo un servidor ustedes pueden acceder tiene salida hdmi y esto lo voy a nombrar ahora al principio porque lo primero que voy a hacer es enchufar esto con este adaptadorcito low cost que tengo yo lo voy a enchufar a la computadora y con el obs me voy a grabar toda la pantalla porque después en algún momento cuando quiera hacer alguna prueba dentro del osciloscopio se va a ver mucho mejor con la captura de pantalla que con la cámara por las luces del laboratorio y demás así que por ese motivo bueno dijimos tiene hdmi tienes interfaz usb tiene bueno lo que viene a ser el gpib no para los comandos el scpi que es standard command for programable instrument que es la interfaz que ustedes usan para hacer script porque qué pasa esto tiene un manual un pdf muy grande con muchas páginas que les da comandos para utilizar los y los copios sin tocarlo básicamente porque querría yo hacer eso bueno yo quiero hacer eso porque si yo por ejemplo tengo que hacer muchas medidas de manera secuencial por ejemplo yo enchufo acá algún dispositivo bajo prueba un amplificador un equipo que tiene no sé algún este no sea lugar si vamos a ir al ejemplo que es el más fácil y yo quiero caracterizar ese amplificador medir la respuesta en frecuencia inyectar una continua a ver cuánto sale del otro lado variar tensiones en meterme en el analizador de espectro que también tiene y ver las espurias o las armónicas que tiene y analizar un no sé yo puedo analizar un montón de cosas que vamos a ver en detalle y todo eso yo no quiero estar metiendo los dedos acá porque porque yo estoy trabajando y lleva tiempo y mientras quiero hacer otra cosa entonces uno hace un script con la computadora mediante la interfaz gp o mediante ethernet o lo que ustedes quieran que tiene varias opciones lo con los comandos que rival les da ustedes les van diciendo qué hacer entonces automáticamente los telescopios se mueve solo por ustedes y lo único que tienen que hacer es tener enchufado el setup o la placa el device under test que ustedes quieren poner acá y lo hace de manera automática y eso está bueno porque en un trabajo ese tipo de cosas resuelve mucho es muy rápido y es bastante interesante otra cosa que me pareció interesante es el grabado de la pantalla si bien ya les dije recién que le voy a poner el hdmi ahora cuando empecemos a hacer pruebas no está de más porque ustedes ya saben y están acá en el canal de youtube porque ya están acostumbrados a seguirme o porque cayeron para ver este osciloscopio es muy cómodo usar la pantalla por hdmi y grabarla para hacer un tutorial y enseñar algo o para conectarlo a un proyector en la universidad o para grabar una secuencia y que la podamos incluir en una documentación en un trabajo es muy cómoda la pantalla las capturas de pantalla tanto en el pendre que eso lo traen todos los osciloscopios pero también la posibilidad de por hdmi grabarle la pantalla eso me pareció interesante y si ustedes van a dar clases con estos osciloscopios o van a hacer un vídeo tutorial como en el caso que hago yo es muy útil eso porque no tienen todo el error de la filmación la cámara y demás todo lo que pasa en el medio sino que tienen la pantalla perfecta como tiene que ir así que lo que yo voy a hacer ahora antes de seguir con todo lo que les quiero explicar es poner en simultáneo a grabar la pantalla y eso lo voy a hacer después en la edición de vídeo vamos a ver cómo lo voy cómo se me ocurre a mí solaparlo pero bueno mientras tanto lo voy a ir haciendo ahora sí ahora ya tenemos la pantalla y después en un momento me voy a dedicar más a mostrar la pantalla grabada porque es mejor para mí que mostrarlo así con la cámara pero quería hacer un paneo de lo que es esto el panel que trae más bueno lo primero que nos encontramos es toda esta tira de botones que obviamente son botones multifunción depende el menú que tengamos acá que podemos usarlos o podemos ir directamente con el dedo o sea no no habría problema después tenemos acá dos botones que son generador 1 y generador 2 básicamente es así porque tiene dos generadores de funciones o un generador de función arbitrario de dos canales tenemos dos canales separados independientes para generar funciones tenemos acá la ruedita de siempre que es para o es un encoder rotativo como ya conocen de todos los rigol para las funciones tenemos un botón para bloquear la pantalla táctil uno de default si queremos que se restaure todo de manera por defecto le voy a decir que no porque ahora no me interesa bueno lo de siempre el disparos single stop run auto para que lo ponga automáticamente según las señales que ustedes le pongan acá el osciloscopio va a buscar la mejor configuración para que ustedes vean esas señales con auto el clear obviamente para borrar bueno después tenemos la parte de trigger tenemos el menú de trigger el modo bueno el forzado de trigger el nivel del trigger esta sección de acá normalmente bueno esto es la parte de el horizontal no lo que es para mover el eje horizontal la posición del horizontal y estas funciones de acá que dicen navegación zoom y búsqueda esto normalmente vienen osciloscopios que están por arriba de los dos gigas amplios si ustedes ven los osciloscopios que están por encima de los dos gigas amplios normalmente tienen estas funciones porque son funciones que requieren un nivel de procesamiento más grande por ejemplo el 1054 Z no lo trae pero bueno por encima de ese ya empiezan a venir ustedes pueden hacer un zoom en la señal y pueden ir recorriéndola porque al tener tanta profundidad de memoria que les voy a decir es un osciloscopio que nos permite básicamente tomar una porción muy grande de la señal y recorrerla en memoria lo cual está bueno porque tiene si no me equivoco en algo así como 500.000 formas de onda que es lo que captura que no es poca cosa bueno después tenemos acá los cuatro canales lo cual a mí me gusta porque por ejemplo en 1054 tenés una sola perilla para vertical y tenés que ir eligiendo el canal y acá tenés una individual para cada canal eso para mí está bueno tenemos la parte matemática la referencia el analizador lógico el decodificador y qué más tenemos bueno nada más o sea después tenemos acá los pines que son para calibrar las cuatro salidas este este conector que tengo acá este header es para conectar el analizador lógico que yo por el momento no lo tengo porque tengo que esperar que me llegue pero cuando me llegue haré un vídeo dedicado a la parte lógica y las dos salidas bns de generador 2 y generador 1 el puerto usb para poner el pendrive y grabar algunas cosas puede grabar las fotos puede grabar la tabla de contenidos un ccb un archivo de excel lo cual hasta ahí está todo perfecto qué vamos a hacer ahora bueno ahora vamos a ir un poco más a la pantalla del osciloscopio y vamos a empezar a ver de qué se tratan algunas funciones no les voy a no me voy a meter en todo el manual porque estaría haciendo un vídeo de 40 horas porque el manual es enorme y tiene un millón de funciones lo cual yo les voy a comentar algunas cosas que tiene que a mí me parecen lo más importante y lo que no vi en otros vídeos lo cual por eso me parece que es el valor agregado para hacer un vídeo de estos bueno lo primero que nos encontramos en la pantalla como podemos ver acá es acá a la izquierda abajo un botón que tiene cuatro cuadraditos rojos y lo apretamos tenemos un montón de funciones y acabo de tocar sin querer bueno tengan en cuenta eso si ustedes tocan acá también prenden y apagan los canales los canales que los prenderían y los apagarían con los botones lo pueden hacer desde la pantalla si venimos acá tenemos este cuadro de 16 opciones que tenemos histograma lo cual no está para nada mal ver un histograma para calcular la estadística de alguna señal obviamente los cursores que lo podemos poner desde acá o desde los botones de cursores de acá de afuera después tenemos contador tiene un totalizador y un contador multímetro trae multímetro integrado para medir tensiones bueno obviamente el pass file de toda la vida para comparar una señal dentro de un rango y hacer un análisis y pasa o no pasa buscador un search tiene también este grabador que está acá que es para grabar formas de onda nos permite tomar distintas formas de onda y grabarlas este rectángulo de dibujo lo que hace es que nosotros podemos hacer con el dedo como pueden ver acá porque es como una tablet y acá nos pregunta qué queremos hacer si queremos ver el trigger un histograma si queremos hacer un zoom bueno la verdad que es como por eso yo les digo que es tan cómoda la pantalla y es tan parecido a una tablet que uno ya las cosas las hace de manera intuitiva ya es como muy obvio lo que uno va a tocar por eso está bueno bueno tenemos la parte de quick que es una parte que nos va a permitir este sacar fotos lo que teníamos el botón de acá podemos elegir formatos y demás la parte de referencia que es la misma que tenemos en los botones de afuera esta parte es para medir potencia podemos medir potencia calidad de potencia ripple nos hace elegir las las entradas voltaje o tensión y corriente voy para atrás con back después tenemos bueno niveles de referencia rs podemos hacer que nos muestre el display acá con todos los valores que nos da miren lo que está esto que nos da teniendo rms corriente rms potencia real aparente reactiva factor de potencia frecuencia fase impedancia valor de qué factor de cresta en tensión y en corriente o sea tiene un millón de cosas cuál es el problema bueno miren esto lo puedo mover como si fuese una computadora una tablet cuál es el problema bueno que acá tenemos un botón que llama tips los tips son información que les da el osciloscopio para que ustedes tengan alguna idea de cómo se hace y acá tenemos una idea tenemos una fuente switching acá una fuente smp se entra en 220 sale algo por ahí y acá tenemos el osciloscopio y nos dice bueno tenés que poner en el canal 1 una punta diferencial para medir la tensión entre línea y neutro medimos la tensión no normal una punta diferencial nada lo otro mundo es para aislar el osciloscopio para medir de manera diferencial respecto de tierra y para que no lo rompamos también yo hice un vídeo sobre punta diferencial podríamos usar eso y después acá tenemos otro otra punta que está puesta en la línea o una pinza amperométrica y punta diferencial si nosotros ponemos estas dos puntas podemos medir la la el consumo de potencia el análisis de energía de un circuito que nosotros pongamos una fuente en este caso pero puede ser otra cosa entonces no está de más porque hay gente que necesita hacer estos análisis si queremos hacer un análisis de ripple nos dice que tenemos que venir a la salida de la fuente switching y medir el ripple con esto esto está bueno y me da gana de probarlo no lo había probado pero me parece que esto lo voy a probar porque es un solo canal no tenemos que poner al menos acá no hay una punta que diga nada raro así que después lo vamos a probar ya veo que el vídeo va a ser de 800 minutos perdón pero son cosas que pueden pasar bueno después tenemos las funciones matemáticas tenemos cuatro opciones para las funciones matemáticas venimos acá elegimos todas estas funciones como ven con el dedo o subir y bajar tenemos la suma la resta multiplicación división transformada de Fourier tenemos funciones lógicas or y negada integral diferencial raíz cuadrada logaritmo natural exponencial valor absoluto filtro pasa bajo pasa alto pasa banda stop band o rejet band bueno funciones lógicas tenemos de todo ya tenemos un montón de funciones para hacer entre entre dos señales que nosotros miramos no podemos apagar esta operación tenemos una función humor para seguir podemos invertir podemos poner el label también si nosotros queremos agarrar una señal y poner un label esta es la FFT aparece un teclado en pantalla y yo le pongo lo que quiero ahora cuando lo pongamos en prueba lo vamos a ver bueno funciones FFT acá hay bastante para hablar porque no sólo es un FFT sino que también rival dice que es un analizador de espectro tiene algunas cosas de analizador de espectro que ahora vamos a ver por ejemplo si yo vengo acá o elegir las unidades tensión rms o dvm y dvb después tenemos span center o estar en nosotros ponemos span center lo que hacemos es elegir un centro de frecuencia por ejemplo 250 megahertz y un span o sea el ancho que le damos al analizador para que para que lo vea esto es muy común del analizador de espectro después tenemos start e inicio fin que ponemos de dónde hasta dónde queremos medir podemos buscar picos cosa que no es normal y lo trae es son cosas de analizador de espectro que las trae y lo cual está bueno se tiene un montón de cosas bueno obviamente todas las ventanas que se les ocurran en función más tenemos bueno tenemos la opción de hacer grado de color en las señales que eso está bueno para analizar de manera estadística cuántas veces cae en el mismo lugar una señal está bueno después tenemos con la parte de codificadores la parte acá tenemos todas las las formas de codificar tenemos creo que había más después lo busco tenemos paralelo 232 y 12 spi se me fue porque metí el dedo link can flex ray y 2s y 15 53b hay un montón de formas de disparo obviamente el bau rey tenemos que ponérselo que con qué entrada lo vamos a hacer lo de siempre no que vamos a mostrar en el display porque podemos mostrar la decodificación en directa en asking binario decimal o hexadecimal podemos ver la tabla de contenidos bueno tiene un montón de formas que estaban tan interesante esto me preguntaron también tiene diagrama de voz podemos poner un filtro podemos poner un amplificador analizar diagrama de voz podemos venir a los parámetros settings podemos venir acá y decirle desde qué frecuencia hasta qué frecuencia queremos un kilojera 50 kilojera cuántos pasos queremos qué amplitud máxima queremos o podemos darle nosotros los límites de las amplitudes que necesitamos esto lo vamos a probar con un circuito obviamente así que vamos para atrás y bueno hasta ahí tenemos tenemos un gel acá que tiene un montón de cosas pero no me voy a poner ahora con eso porque no terminamos nunca más y ya van como 20 minutos de vídeo o más así que no creo que se me apague la cámara porque se me va a apagar en cualquier momento así que bueno vamos a analizar un poquito bueno voy a checar un poco las amplitudes porque me molesta eso y acá estamos 5 milisegundos parece que quedó en fino esto ahí está está en fino y tenemos un nanosegundo de resolución mínima estamos midiendo en perdón ahí está estamos midiendo en la escala de un nanosegundo todo lo que ustedes toquen en la pantalla hace algo lo cual está bueno 2 gigas samples por segundo 20 puntos por la cantidad de puntos que uno pone y por la cantidad de canales si yo saco un canal vamos a apagar el canal vamos a apagar el canal ahí está 80 puntos 8 gigas samples lo cual tengan en cuenta que si necesitan medir una señal muy rápida una señal instantánea usen un solo canal para que se pueda para que se pueda aprovechar los 8 gigas samples si no empieza a achicar la cantidad de samples según la cantidad de canales que ustedes usan bueno tenemos una prueba interesante que podemos hacer la primera prueba que podríamos hacer es bueno voy a poner esto en el medio es medir la respuesta al impulso como podemos medir la respuesta al impulso yo quiero generar un pico y quiero ver cuánto es el rise time que tiene el osciloscopio en un nanosegundo como puedo medir eso bueno necesito hacer una respuesta a impulso y para eso vamos a hacer un circuito que yo tengo acá obviamente les voy a mostrar después en pantalla como lo desarrollé básicamente estoy usando un transistor npn un 3904 lo estoy bombardeando de manera excesiva para entrar en modo avalancha y ya sé que algunos ya estarán divirtiéndose con todo esto pero el vídeo no se trata de eso se trata de los osciloscopios así que si les interesa saber cómo funciona la polarización en avalancha de este transistor hacemos vídeo y chao tampoco es una gran cosa pero bueno está bueno saberlo qué necesitamos para hacer esto bueno necesitamos obviamente este circuito que es muy básico una fuente de tensiones elevadas por ejemplo 60 70 volt para arriba 100 volt no quiere decir que le vamos a poner 100 volt a los osciloscopios sino quiere decir que tenemos que llegar a la avalancha del transistor y mediante una resistencia a un mega la corriente es tan baja que no le va a hacer nada al osciloscopio pero necesitamos esa avalancha lo cual vieron cuando yo les digo siempre para qué quiero una fuente de laboratorio con tanta atención bueno para estos casos era eso o hacer una hacer una fuente switching elevadora de tensión y chao pero bueno bueno acá estamos voy a poner un stop acá tenemos una señal a ver cuánto tenemos esta señal no es tan rápida como yo esperaba no es tan rápida como yo esperaba yo esperaba que sea una señal más rápida que las hay pero bueno si nosotros vamos a los cursores los prendemos obviamente tenemos varios cursores tenemos el Missouri para otra cosa el manual y acá tenemos bueno básicamente yo podría poner acá en el 10% y podría poner el otro en el 90% y tenemos aproximadamente 2 nanosegundos y 500 megahertz bueno yo esto lo estuve probando antes y bueno en un momento que lo estuve probando me dio un nanosegundo 1 gigahertz lo cual para el que necesite medir señales rápidas tenga en cuenta que las puede medir sin problema siempre que use un solo canal y aproveche los 8 gigas amplios son 80 puntos perdón en este caso son 1600 puntos porque lo cambié la escala y ustedes lo pueden poner en modo vectorial o en modo puntos y la cantidad de puntos que genera es lo suficiente como para poder analizar un circuito así que voy a pasar con otra cosa porque no quiero estar mucho tiempo con esto porque si no tengo muchas pruebas que quiero hacer y no voy a llegar obviamente lo que a ustedes se les ocurra después ya saben me dejan en la descripción un comentario o en el instagram o en el grupo de telegram y me piden ¿podés probar tal cosa del osciloscopio? porque quiero probar esto así me lo compro y quiero sacarme la duda me preguntan y yo lo pruebo y hago un video en instagram o en el telegram o en youtube si veo que son muchas cosas y se las muestro no tengan problema con eso vamos a probar el diagrama de VOD que me lo pierdo mucho para el diagrama de VOD tengo este circuito acá es un amplificador operacional el MSP6002 que ya conoce todo el mundo al que le hice un filtro pasa bajos perdón estoy quemadísimo es la hora le hice un filtro pasa banda así que vamos a probar esto vamos a inyectar una señal y vamos a extraerla del otro lado y ver en el osciloscopio el analizador de VOD como funciona y acá donde dice VOD vamos a ir a tips y acá nos muestra un tip que es que tenemos que poner un canal como entrada un canal como salida y la salida del generador de funciones y el canal de entrada tiene que estar junto con el generador de funciones para poder medir la entrada del circuito que es la que va a excitar nuestro dispositivo bajo testeo si queremos ver un poco más podemos ir a parámetros de configuración y acá tenemos entrada canal 1 salida canal 2 así que lo que yo voy a hacer es usar los dos canales si dice salida canal 2 vamos a conectar en el circuito la salida del canal 2 vamos a poner 5 VOD perfecto vamos a ir de vuelta acá de nuevo igual ya lo tengo puesto acá como es un filtro básico no es de alta frecuencia yo lo tengo seteado de 1 a 50 kHz así que me voy de acá voy para atrás canal 1 entrada canal 2 salida podemos hacer que sea logarítmico lineal podemos hacer que sea alta impedancia o 50 ohms eso tenganlo en cuenta y vamos a seguir un start bueno ahí tenemos el diagrama de VOD que se está generando de fondo podemos ver las señales la entrada y la salida como va variando una respecto de la otra porque también el amplificador operacional está tiene ganancia está amplificando podemos ver la señal fucsia que es la ganancia como como va subiendo a medida que se acerca a la frecuencia de corte y después tenemos la fase que tiene que cambiar cuando llegue a la frecuencia de corte van a ver que es un pico y cambia en algún momento ahí está bueno y ahora tiene que empezar a bajar la señal de ganancia porque ya llevamos un filtro pasabanda lo cual es normal que haga ese dibujo bueno ahí lo tenemos yo podría venir con el pendrive ponerlo acá y en algún momento a ver cuando deje de titilar es porque va a estar listo ahí está USB conectado yo podría venir a hacer un quick con el botón y sacar una foto y me está guardando la foto directamente porque es un quick es una cosa rápida y después con el scroll que tengo acá el de siempre podemos ir moviendo esta línea vertical y nos va variando ahí arriba a la izquierda la frecuencia y la ganancia por ejemplo cuando lleguemos a los menos 3db es la frecuencia de corte por ejemplo tenemos 4.8 kilohertz supongamos 5 kilohertz más o menos y después los menos 3db otra vez para ver el ancho de banda tenemos de 5 kilohertz a 11 kilohertz más o menos tenemos 6 kilohertz de ancho de banda con la frecuencia central que es donde está la fase el cambio de fase en 6 kilohertz 6 kilohertz 600 con 6 kilohertz de ancho de banda bueno todos 6 así que quedó bastante bien la verdad que queda bastante lindo para el que me preguntaba puede hacerlo sin ningún problema y si necesita puede ir hasta 25 megahertz que es lo que le da el ancho de banda del generador de funciones y bueno ustedes ya se imaginarán hasta 25 megahertz pueden medir filtro pueden medir amplificadores podrían medir la respuesta en frecuencia de un amplificador de audio si quieren saber en qué rango de frecuencias trabaja un amplificador operacional cuando ustedes hacen un amplificador operacional dicen bueno a ver estoy usando el M358 que eso es más berreta y quieren ver el ancho de banda que tiene bueno agarran le hacen hasta 5 megahertz 2 megahertz y van a ver cómo cae en las partes superiores lo cual está bastante interesante vamos a ir ahora a la tercera parte que me interesa mostrarles a mí que es la parte de analizador lógico porque me lo pidieron bastante para el analizador lógico lo que vamos a hacer es bueno tenemos dos opciones o usamos los cuatro canales que vienen en el osciloscopio o usamos el analizador lógico que tenemos acá yo no tengo el accesorio pero ustedes apretan logic analyzer ahí aparece todo lo que es analizador lógico ahí pueden ver el analizador lógico porque está esperando una señal que no tiene porque obviamente no tengo el analizador conectado yo puedo prender apagar le puedo decir bueno los umbrales de disparo donde arranca cuál es cuál es el arranque le puedo poner etiquetas distintos colores a los grupos bueno puedo hacer un montón de cosas pero no tengo el accesorio ahora así que quedará para otro día vamos a ver la parte digital de decodificación que me interesó para eso yo lo que hice fue grabar un arduino con algunas cosas algunas interfaces como para que sea divertido bueno vamos a ir a decodificador vamos a ir a spi vamos a ir a ahí estamos en spi settings transportar un canal 2 está en cualquier lado vamos a chicarlo un poco está bien bueno en el decodificador tenemos spi y acá tenemos lo que viene a ser la salida del spi modo timeout podemos hacer que nos dé un timeout fuentes canal 1 y canal 2 para mossi eso está bien en el display podemos ver ascii o hexadecimal por ejemplo que nos dé una tabla de eventos de lo que vaya apareciendo la podemos apagar pero lo que está pasando ahora es el trigger el trigger no me está mostrando nada porque yo en este caso voy a checar un poquito ahí se vio algo pero porque yo tengo que ajustar el trigger para que se dispare según lo que viene a ser el lo que viene a ser el spi entonces para eso vamos a ir a menú de trigger vamos a poner el tipo de trigger vamos a ir a buscar bueno mire la cantidad que hay acá pulso luego vídeo patrón duración timeout run windows demorado sistema en hall nthr s232 idoc spi can lin bueno hay un montón hay para yo les recomiendo que miren el manual porque yo si me pongo a leer todo esto estoy hasta dentro de cinco semanas pero bueno lo que vamos a hacer ahora es hacer que espere la señal y ahí apareció la señal y si yo ahora vengo acá saco la el menú lo agrando no tenemos nada porque lo voy a poner un poquito más para la izquierda si se ve bien a ver ahí está vamos a ir otra vez a la espera a ver si aparece bueno acá como podemos ver ahí enganchó lo que viene a ser el sincronismo el trigger enganchó lo que viene a ser el spi yo podría sacar esto acá podemos hacer un zoom si queremos podemos buscar en el zoom lo que nosotros queremos no obviamente podemos ir acá y agrandar cuánto queremos la señal como podemos ver nos sigue mostrando el detalle podríamos movernos por toda la señal y podemos ver al mismo tiempo como nos está mostrando en la parte de abajo los la decodificación número 75 y bueno depende de dónde estemos parados en la ventana que tenemos arriba de zoom no puedo sacar el zoom tranquilamente podemos mover de vuelta esto y podríamos poner estos valores por ejemplo vamos a ir a decodificador spi display podríamos poner que nos muestre la tabla de eventos y de esta manera nosotros con la tabla de eventos podemos ver que como son digamos las las señales que nos muestra acá tenemos el detalle este es el payload esto viene a ser la comunicación así que bueno porque tiene codificador 1 está bien bueno cerramos ahora si yo quiero puedo cambiar a decimal por ejemplo puedo cambiar a ascii no yo paso a ascii que es lo que dice el payload dice suscríbete a el gpl el chivo ahí tenemos el payload bueno vamos a seguir a lo que es el menú 2 32 vamos a poner start vamos a ir a mor y acá nos faltó algo importante tengo que ponerle al disparo 115 mil 200 si no nunca lo va a encontrar y ahí lo encontró ya ven cómo hay que poner bien las cosas porque si no no funciona la magia y que dice acá pero vamos a ir a decodificador vamos a ir a 2 32 vamos a ir a display vamos a cambiar a ascii y ahí se regol bueno bueno ahí tenemos la propaganda si queremos ver la tabla podemos ir a la tabla y nos muestra la tabla igual que antes detalle el payload incluso tenemos r y lf que es el retorno de carro y demás el enter digamos que nosotros apretamos lo cual está bastante bueno bueno podemos desconectar ahora si queremos podríamos desconectar lo que viene a ser la parte de rs 2 32 dejar el edge de siempre y ahora lo que podríamos hacer si queremos es generar un poco de persistencia podríamos poner a ver persistencia mínima podemos poner un segundo si queremos vamos a poner un poquito más 5 vamos a ir acá colores y lo que podemos hacer es básicamente lo que vendría a ser tipo un diagrama de ojo si queremos están dando baja frecuencia no tiene mucho sentido pero podríamos analizarlo como se puede ver acá en la parte de abajo en medio de la pantalla tenemos las transiciones no yo si voy a los cursores puedo mostrarle las transiciones que tenemos en el eje horizontal en estos puntos donde yo estoy tocando tenemos una transición acá tenemos otra podemos analizar el diagrama de ojo de manera sencilla como podemos ver estamos metidos dentro y acá en esta tablita tenemos lo que viene a ser la señal incluso yo antes les decía que les decía que podríamos ponerle por ejemplo distintos nombres ya que estamos se los ponemos tenemos un label acá podemos poner display label dice canal 2 pero ponemos ponerle el gpl si queremos y ahí nos pone distintas porque si queremos poner tensión corriente amplitud o lo que sea podemos hacerlo también bueno tenemos distintas formas de modificar los canales y demás pero está bastante interesante que se pueda ver de esa manera vamos a probar ahora vamos a sacar esto apagarlo porque no lo necesito voy a desconectar un poco el arduino porque me está molestando y vamos a ir a la parte matemática y vamos a hacer por ejemplo la función transformada rápida de Fourier vamos a darle ok bueno acá tenemos la transformada para esto lo ideal sería inyectar una señal una señal de RF por ejemplo y para eso yo tengo un generador de RF obviamente como ya se imaginarán en el data sheet en la hoja de en el manual dice que tenemos que usar la punta por 10 para trabajar con RF no porque sea un tema de riesgo eléctrico de la punta sino porque la punta tiene un distinto una capacidad diferente para trabajar en por 10 que en por 1 entonces es necesario que la pongamos en por 10 al menos eso nos dicen desde rigol así que vamos a ver qué pasa bueno acá tenemos los 100 megahertz se me había desconectado él como se llama en el generador de RF y apague y volví a aprender el generador porque a veces se me cuelga dijimos entonces que teníamos acá un centro de 100 megahertz que es lo que yo había elegido ahí estamos con un span de 200 megas ahí estamos ahora si yo quiero modificar el span lo puedo hacer con con la ruedita como podemos ver podemos achicar lo ponemos poner perdón está 30 megas sería un poco mejor o lo pudiera andando también depende como me me interese a mí pero acá estamos viendo la señal incluso podemos ver que tenemos ahí dos señales espurias vamos a buscar por ejemplo ¿dónde estás? acá estamos en offset auto setting more peak search vamos a buscar los picos tenemos la cantidad de picos son 5 el umbral ¿dónde los queremos? bueno tenemos que bajar acá para que nos empiece a encontrar si bajo un poco más me va a encontrar más picos ¿ven? bueno ahí están los demás picos si bajo un poco más me va a encontrar más todavía hasta 5 que es lo que yo le puse puedo poner más o poner 10 si quiero y tendría que bajar aún más y me mostraría más picos lo cual está bastante interesante incluso yo esto lo puedo frenar si quiero para que me quede ahí le puedo hacer una captura de pantalla tranquilamente como se puede ver lo seguimos y bueno esto es algo que les va a interesar o no a ustedes porque aparte perdón hice muchos picos 5 vamos a ir al umbral por ejemplo acá y vamos a calcular esta es la tabla 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 de frecuencia en orden de la frecuencia o en orden de la amplitud peak search ok vamos a ir para atrás podemos venir acá source matemática y acá tenemos decibeles podríamos calcular por ejemplo la fundamental que está en 23 menos 23 de B más o menos está por acá ahí estamos menos 23 de B y la secundaria que la tenemos por acá por ejemplo que es la tercera que está en 57 56 por acá y ahí vemos un delta de 33 de menos 33 bueno de 33 de B que eso si estaríamos viendo espuria serían los 33 de B que podemos ver la verdad que está bastante bueno ya te lo voy a cerrar porque no me interesa vamos a ir a cerrar también la parte de esta de los picos del peak detector lo apagamos pero está bueno que lo tenga y vamos a hacer otra cosa vamos a hacer un sweep para mostrarles la parte de integridad de color y ahí tenemos el sweep ahora ustedes están viendo por ejemplo esto si podría ser ancho de banda para hacer un barrido en frecuencia un amplificador o algo yo podría venir acá a ver si tenemos la parte bueno tenemos los distintos tipos de ventana no depende si quieren amplitud si quieren si quieren acentuar la amplitud o la frecuencia o bueno lo que ustedes quieran venimos acá y con el color con los grados de color nosotros generamos una persistencia como podemos ver que si obviamente mientras más tiempo lo dejemos más se va a completar esta señal y más nos va a mostrar por ejemplo dónde está el ancho de banda yo ahí ya lo estoy viendo tengo un sweep de frecuencia que me permite ver en dónde estoy posicionado yo desde el punto de vista del ancho de banda lo cual no es poca cosa no sé a mí me parece interesante es bastante útil si uno quiere analizar banda de guarda o quiero analizar este que no tengamos interferencia para que no pisar canales si no no queremos que se yo que se corra un poco más para la derecha o para la izquierda para no tener no solaparnos con otro canal no tener interferencia y demás está bastante interesante me parece que está bueno bueno ahí más o menos se está viendo yo lo veo bastante bien de vuelta podemos poner un freno podemos sacar una foto si queremos tengamos en cuenta que todas estas aplicaciones que son así de generar estadística persistencias acumular datos esto está acumulando datos constantemente para lograr mostrarnos esto consume recursos de los hiloscopios son aplicaciones que de las que más digamos demoran pero bueno es una de las cosas que a mí me interesaba mostrarles no porque si no 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 tenía mucho sentido bueno acá yo lo que hice fue cambiarle la frecuencia en el generador de refe le puse una frecuencia de 500 megas para que vean que también funciona ahí están los 500 megas efectivamente podría darle un poco más vamos a darle un poquito más vamos a darle 900 megahertz o para darle algo más elevado obviamente voy a tener que venir acá y poner 900 en la parte central y acá tenemos los 900 megahertz sin problema ya nos está mostrando casi un gigahertz lo cual se los digo para el que le interesa usar esto como analizador de espectro y puede ser bastante interesante ya podemos ver que tenemos ahí menos 50 db 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 volt son y 900.0 900 megahertz con 120 kilohertz de frecuencia así que está bastante bien después habrá que hacer la la conversión de db a db m si ustedes quieren y bueno de esa manera lo pueden pasar pero bueno funcionar funciona bien y quiero probar otra cosa porque ya que estoy acá con ustedes a ver que con que no tengo una atenuación por 10 eso también puede estar jodiendo vamos a sacar esta atenuación 10 milivolts vamos a achicar un poco más la atención para andar un poquito más y ahí está lo que ustedes me preguntaban ahí llega hasta los 500 microvolts es la atención más baja que puede medir porque teníamos la atenuación por 10 porque estaba usando la punta en rf bueno tenemos base de tiempo modo de que sí si queremos x y z podemos tener z también esto lo voy a tener que ver en otro vídeo porque si no me voy a poner nervioso todas estas cosas que voy descubriendo bueno nada normal promedio pico alta resolución hay mucha vuelta en esto o sea es muy grande la cantidad de funciones que tiene profundidad de memoria bueno modo x y y tenemos x y z o sea me está volviendo loco la z pero bueno ya voy a tener que investigar que es porque lo acabo de descubrir recién con ustedes y me divierte bueno nada vamos a volver a donde estamos porque ya estoy haciendo cagadas ahí estamos bueno voy a apagar este canal chau ahora lo que voy a hacer es quiero medir algo que vi por acá que se llama power no quality sino ripple por acá en el tip dice que podemos poner una punta a la salida de la fuente yo no sé si será a la salida de la fuente cual fuente pero yo lo tengo atenuado así que como lo tengo atenuado lo quiero ver qué es a ver voy a subir un poco la atención para ver qué pasa estamos en 3 volt ah bueno nos está mostrando actual son 6 milivol de ripple 6,3 milivol de promedio mínimo máximo desviación y cuenta la cantidad de cuenta bueno está bueno para medir ripple de fuentes cuando medimos ripple de fuente está bastante interesante qué sé yo son cosas que uno tiene que probar en la vida pero bueno obviamente acá la corriente está en cualquiera porque no encuentra nada pero bueno las tensiones me las va tirando que son las que tiene la fuente voy a apagar para que no joda pero bueno ahí más o menos nos tira sin tener la punta de corriente y eso nos está tirando algo así que bueno nada fue un vídeo más largo de lo que yo esperaba pero el osciloscopio tiene muchas funciones muchas más de las que yo creía que tenía porque a medida que me fui metiendo fui encontrando más cosas así que les voy a decir que si quieren dejen un comentario lo que les interesaría que yo vea en concreto el osciloscopio así puedo hacer un vídeo corto por ejemplo en instagram directamente en el grupo de telegram no les digo en la comunidad de youtube porque no sé si lo ven díganme si ven la comunidad de youtube yo lo subo ahí porque también es cómodo pero hago un vídeo dedicado aunque sea cortito mostrando exactamente lo que ustedes quieren ver porque tiene tantas funciones que bueno o sea no puedo hacerlo en un solo vídeo tengo que hacer más y todavía no mostré nada de la parte lógica porque no tengo el adaptador que lleva así que imagínense la cantidad de cosas que tiene que voy encontrando así que bueno gente espero que les haya servido la review que no se olviden de pasar por la página de RF Technology para ver otros dispositivos que les interese comprar no se olviden de mencionar el canal si van a comprar algo porque tal vez puedan obtener algún descuento así que bueno no se olviden de dejar su like de dejar un comentario de compartir y nos vemos en un próximo vídeo chau